Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente, un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen pa' mi, eres bella Bella es interior, de eso se trata el amor, no existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Hoy, por segunda vez ya Después de aclararos ya el tema revistístico Por cierto, vais a pecar con alguna revista, ¿no? Ahora, me he ido a ver si conseguía las novedades mercadonísticas Para haceros el videíto, perdonadme la cara, perdonadme la voz Ya os he dicho en el otro vídeo anterior Que ando malita de la garganta Deciros que ahí habían llegado toda la cantidad neceserística, mercadonística Deciros que sí Que ahora os contaré que me habéis dicho Ay, un neceser de las revistas Quedaría muy bien con no sé qué, no sé cuánto Y la tostadora de líder que me llegó ayer También os la voy a enseñar Entonces vamos con el vídeo Y dentro vídeo Un neceser es mucha ansia viva Los tengo todos Ahora os los enseño, ¿vale? Deciros que os voy a decir Que me habíais dicho estrella en la revista Os he enseñado que venía esta bolsita de playa No me acuerdo ni con qué revista era Creo que era con la El Mini, ¿puede ser? No sé, os lo he enseñado en otro vídeo Y queda muy bien, me habéis dicho Con uno de los neceseres que salió un verano así de plastiquito Que se lo regalé a una amiga Pero a mí me encanta como queda con este Y mirar con el de Nivea Que lo tengo a rebosar No sé, es malte Pero que vamos, que queda súper guay Queda súper guay la combinación Combinación cística Ay, cómo está, soy mujerón Bueno, voy a informar de todos los vídeos por haber Que estrella pueda Ya tengo mi tostadora Ya la enseñaré en la decoración de la cocina A ver cuándo se alinean los astros Yo puedo hacer un vídeo de limpieza, decoración y demás La nueva tostadora de Frida Yo no me cogí el hervidor Me cogí la tostadora, la voy a enseñar ¡Qué bonita! ¡Madre mía! Es una preciosidad Tengo la de Procic que estoy súper contenta Que es muy buena tostadora Tengo la de Procic, ya os digo que estoy súper contenta Y es muy buena tostadora Pero claro, esto una loca de Frida como yo No lo podía dejar pasar Mirad Tiene su cable, claro que sí Tiene su... para meter dos tostadas Y tiene aquí sus botoncicos Tiene función hasta descongelado Está súper bien ¡Qué bonita es! Ya la probaré ¡Oh, qué bonita! ¡Preciosa Frida! 29 con algo Creo que era lo que valía Preciosa La tostadora Ya la tengo en mis poderes Poderosos estrellísticos ¿Vale? Bueno, voy a empezar con mis favoritos Este de Lola Mirad Mirad Viene con su... Esto da pena quitarlo Esto de monedero Yo uso muchísimo El bolso no lo tengo aquí Uso muchísimo, sabéis, neceseres pequeñitos de monedero Porque los tengo, me gustan mucho Entonces los tengo y los uso de monedero Esto llega a partir de hoy mercadonísticamente Sabéis que suelen venir con papelorio en los neceseres de mercadona Es amplio y es muy bonito Lleva todos los vivos estos en turquesa No me gustan turquesa Pero así combinado La verdad que de reconocer que no queda mal Que me hubiera más gustado esto en rosa A lo mejor fucsia y esto también Pero vamos, que bonito Y lleva topitos Ahí lo veis Este sería el primero Los precios por aquí abajo Os irán saliendo, ¿vale? Y si no, os pongo por aquí Lo del avance que os puse Donde ponía cada neceser con su precio abajo Y así Os lo enseño todo a una Como os cuento vejo una Este estaba que sí que no No sabía qué hacer Pero luego lo he visto y digo Oye, es que es muy mono El color este Muy ponible ahora para veranito Es así Con rayitas Y hace así como plateadito Y la forma de abrir Me ha gustado mucho Tanto para ordenarte aquí Tus cosas de higiene íntima Para meterte aquí Lo que tú quieras No sé, está muy guay Para meterte algo de maquillaje Si no llevas mucha cosa También me gusta Porque se abre mucho Y lo ves todo a bote pronto Te pones aquí tu polvo compacto Unas brochitas de estas pequeñitas No sé, me ha gustado Me ha gustado el necesercito Este Además la calidad de la telita esta Me ha llamado la atención Me ha gustado No sé si es de algodón O de qué Muy guay, muy guay La marca parece Wahoo Wahoo O algo así Qué bonito Decidme cuál os gusta Con cuál vais a pecar Yo ya habéis visto Que no lo he podido resistir Y ha sido Una locura Neceserística Mercadonística Y este no me digáis Para monedero también O para lo que queráis Por aquí como brillantito Con purpurinita De corazoncitos Fluorescentes Oh Yo tengo una colección De mercadona De esmalte fluorescentes Que no los meta aquí Porque de monedero Ahora de momento Me voy a poner el de Lola Pero cuando me canse Me pondré este Los papelitos Mirad Es súper amplio también Por dentro Con su cremallera De estas que estira Y se cierra súper guay Qué locura Los neceseres Cómo me gustarán tanto Madre mía Si ya lo sabéis Ni que hubiéramos descubierto América Que le gusta estrella Un neceser Preciosos No os vais a arrepentir La calidad muy buena De los neceseres Estos de mercadona Me ha gustado muchísimo 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 Estaría toda la mañana O toda la tarde Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Me encanta Bueno ahora voy con uno De mis favoritos también Que es el de Mafalda Cocije transparentosito Esto de la etiquetilla De dentro Se lo voy a cortar Porque se ve mucho Al ser transparente Muy bonito Mirad Mafalda ahí Qué recuerdos De mi niñez Y la cremallera Así larguita Que pone Mafalda Y aquí está Mafalda En el etiquetazo Vale Os enseño Mirad Luego lleva uno chiquitín Dentro Esto es muy bonito Como estuche Para una arena Para el cole Lo de dentro También Es que es precioso El neceser Y este para la playa Esta tela La verdad es que no se pega A la arena Es una gracia La verdad Esta tela que lleva Este neceser Me ha impactado Me ha impactado Porque este para llevar Cositas a la playa Mirad O aquí en este Te puedes meter A lo mejor Las gafitas de sol Y en el otro Los bronceadores Qué cosa más chula Mirad Luego lleva este dentro Que también tiene un tejido Súper gustosito Y súper suave Y el colorcillo Este malva Me ha ganado Me ha gustado mucho Qué monada Mafaldística Cómo hacéis esto Mercadonísticamente Tan bonito Este neceser Porque hacéis esto Con nosotras Me encanta Y al final He pegado Digo No sea que se agoten O lo que sea Que no creo Porque los van a empezar A poner hoy Y a traer hoy El de Naruto Que me gustó mucho Porque lo veo Muy informalito Y muy chulo Y muy grande Para meter la máquina Nueva de Procis Del pelo De cortar De Roberto Lleva un papel Muy grande Lo voy a sacar Y es súper ancho Mirad Esto para guardar eso Está súper bien Y esto es un adorno Esto no es Otro bolsillo Esto me he dado cuenta Que es pegado Pero que me da igual Casi lo meto todo aquí dentro El cable El cargador Todo cabe Si es que el tamaño Lo he visto ideal para eso Para que él lleve su Podéis llevar lo que queráis Para el gimnasio Para llevar vuestras cosas Para un hombre Para llevar lo que queráis O para un niño Como bolsa de aseo Si se van ahora De viaje Fin de curso Lo que queráis Luego la garra de rico Este Está súper aseado Los neceseres mercadonísticos Os voy a decir Que no sepáis Y bueno Y de momento En el Mercadona Que yo he mirado No estaban aún Las ampollas fuera ¿Vale? No las he conseguido Encontrar Las ampollas Pero sí que me he informado Mucha información Luego me pasaré más tarde Por si acaso Pero es que tengo a los nenes A Roberto y Rubén No han ido A la guardia Mi madre Se tiene que ir Entonces Tengo que ir a comprar Luego comida Porque no me he parado A comprar mucho Ni nada Por el horario De mi madre y tal Así que luego Si más tarde están Os subo a comunidad Una foto Y también así Sabéis que Que las voy a probar En casa Las ampollas Y os digo Oye pues me han gustado He notado mucha hidratación No he notado mucha hidratación Pero pintan muy bien Las nuevas ampollas De Mercadona Sabéis que son Del estilo de estas Os voy a poner por aquí Imagen de las nuevas Imagen si ya tengo Y estaba informándome Bastante sobre las ampollas Para contaros Tengo mucha ansia viva De probarlas Pero ya os digo que Que ya en un próximo vídeo Las pruebo Y os cuento Pues me han ido bien Pues me han ido mal En el próximo vídeo que os haga Ya os cuento un poquito más Sobre las ampollas ¿Vale? Voy a contaros un poquito De info sobre las ampollas A ver Son las ampollas Que aportan calma Hidratación Y regeneración A la piel Aportan calma O sea calma Sensación de calmar la piel Si la tienes Después de la exposición Al sol Un poquito rojita O lo que sea Se supone que también Van bien para eso Hidratación y regeneración A la piel Por aquí la imagen De las ampollas Y el precio por abajo De esta forma Mejoran su aspecto Y su elasticidad De la piel La acción sinérgica De la Tengo una chuleta Porque yo he estado Buscando información Pero Tengo una chuleta Porque yo estoy de memoria Y más Que estoy como estoy Hoy de malita Pues La acción sinérgica De la centella asiática Y aloe Hidratan y regeneran Dejando la piel suave Y elástica A la vez que calman Lleva centella asiática Por lo que veo aloe Y luego también Lleva niacinamida Quiero recordar Hidratan y regeneran Dejando la piel suave Y elástica A la vez que calman Sus propiedades calmantes Mientras que la niacinamida Ayuda a reparar La barrera cutánea De la piel Ayuda a reparar La barrera cutánea De la piel Su forma de uso Es igual que la de otras ampollas Ya que existe Ya de las otras ampollas Estas El uso es igual La abres Y te la aplicas Vale Se puede usar Tanto por la mañana Como por la noche Sin necesidad De tener periodos De descanso Vale O sea Recordar Lleva aloe Llevan centella asiática Aloe Y niacinamida Vale Por si os interesan Las ampollitas Son muy A mi me suelen gustar mucho Estas ampollitas Que van sacando ahora Mercadona Porque la verdad Que aportan mucho confort Hidratación a la piel Y mucho bienestar Y si que lo notas Si te pones una ampollita De estas Pues antes de tu crema O antes de lo que sea Te la pones Y se nota Entonces decirme Vais a ser pecadoras De la pradera Como yo Que no te os podéis Resistir a esto Mirad No veo muy bien Pero veo algo Alrededor de la malla Es muy bonito Para llevarlo Donde queráis Playa Piscina Fin de semana De viaje Lo que queráis Este a mi me ha encantado Para Roberto Padre Luego estos No tienen desperdicio Los minis Ay los minis Este es que tiene una tela Que aunque no sea tan llamativo Me ha gustado mucho ¿Cuál te dejabas allí? ¿Cuál te dejas allí? Si es que son todos Preciosos Y el de Lola Oh Preciosos Preciosos Si os requiero Os mando un besote muy fuerte Ponerme con que vais a ser pecadores De la pradera Me ha quedado el suelo De cosas Entre las revistas La tostadora Ataque máximo De habitación de estrella Revistas por toda la casa Neceseres Papeles En fin Cosas de la faena Y ya está Cosas de grabar Luego se recoge Y ya está Y aquí no ha pasado nada En fin Si os requiero Os mando un besote muy muy fuerte Decidme con que vais a ser pecadores Y pecadores De la pradera Y Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!